Música Nos encontramos en el barrio Tortugo para llevar a cabo una orientación de parte de vivienda sobre el nuevo programa DR3 que es el programa que ofrece ayuda a las familias que bajo Irma y María perdieron sus casas esta comunidad de 304 que es el barrio Tortugo como muchas otras de todo Puerto Rico tiene problemas de titularidad cuando cuenta con las escrituras de los terrenos los títulos de vivienda pues este programa va a cubrir esa necesidad para que las familias tengan su casa completada ya sea de construcción ya sea una completamente nueva residencia y hoy pues dimos esta charla aquí con Vivienda Estatal como siempre agradezco a mi Presidente de la Cámara, Llori Méndez que me apoyó en este aspecto y hoy pues dimos esta charla que es la primera de muchas que veremos en el Presidente 4 Música 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 Música